Nach, es la ACB, juega 0-4-0-5, tan solo juega Estoy aún falla, como Kulaya, este MC no falla Leyenda de las canchas, allí siempre di la talla Crecí cerca de la playa, costa este Ningún defensor bocaza se impedirá que yo enceste Adoro la presión, la tema es mi corazón Es mi estilo vacilón, así que pásame el balón Soy el rey de la pista, artista del básquet ciencia A veces individualista o mago de la asistencia Muchos me subestimaron, pero mi tiempo ha llegado Como a Javi Salgado, decíais que este deporte Era cosa de centímetros, yo igual que Terrell Mayer Disparé desde el primer, ahí lo tienes Tres más para mi gente